Menores de edad generaban disturbios dentro de un hotel. Serenos se personaron hasta el hospedaje ubicado en el Girón Amazonas 582, cerca a la una de la madrugada. Al llegar al lugar, el personal se entrevistó con el recepcionista del hospedaje, el señor Lozano Romero, al cual habría realizado la llamada y manifestó que, en la habitación 405 y 407, se encontrarían menores de edad en aparente estado de ebriedad. ¿El que está bajo la cama, que salga? Es igual, que salga ahí. Que salga, estamos hablando de maneras, que salga. Claro, yo no tengo nada que ocultar, patrón. Se me ocurre. ¿Tu DNI tuyo? Es la mujer mía, patrón. Está bien. Pregunto por él. No me acuerdo. ¿Ah, no te acuerdas? No, ves. Ahí te vas a acordar. ¿Tu DNI de usted? No me olvidaba. ¿Se olvida? ¿Cuántos años tiene? 17. 17. Es menor de edad. ¿Ya? Amigo, ¿tu DNI? No me acuerdo, más que... Levántalo, mira. ¿Cuántos años tienes? 17. Ya, menor de edad. ¿Usted, amigo? Yo, ese es mayor de edad, patrón. Usted trabaja aquí y por aquí siempre. ¿En qué trabaja? Un grasador, patrón. ¿Y usted es colombiano? Sí, colombiano. Vengo a trabajar por acá, tengo varios años, está por acá, ¿por qué? ¿El señor dónde lo conoce? No, el señor es un amigo mío que conocí hace mucho por acá. Es confianza, el papá, porque me da mucha chambita con el joven y vino por acá. ¿Trabajas en el taller del señor, de su papá? No, yo estaba con él, el puerto. Escuche, compadre. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate. No, patrón, sino que el papá me da bastante chambitas, mulitas y vainas. Yo lo llamo a él a veces y es el que vino a compartir conmigo un rato. Y la señorita es una paisora mayor inteligente. Cuando yo encuentro una menor de edad con un mayor, puedo pensar cualquier cosa. Si tú dices, este joven con esa señorita es un tema muy aparte, estás evadiendo tus responsabilidades. Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí hablo con el joven que solo tiene gente. Ya, por eso acá. No tienen DNI, no tienen DNI. ¿Qué parte de Huancayo oí esto? Con Mariana. ¿Qué haces acá? Estamos haciendo, bueno, yo le traje a mi matriz. ¿Ah? Yo le traje. ¿Por qué es mi amiga? ¿Por qué es tu amiga? Sí. Guardo, guardo. Causando bullicio, por lo que con su autorización se ingresó a verificar. En ambos dormitorios se encontró un total de dos mujeres y cuatro varones, encontrándose una mujer y dos jóvenes en cada habitación. Estos serían menores de edad, entre 16 y 17 años. Jóvenes encontrados dentro de la habitación. 407. Tercer piso. ¿Ninguno porta DNI? Ninguno porta DNI. Menores de edad. Hay botellas de licor debajo de la cama, en la mesa, una farra. Exceptuando a uno de ellos, quien era de nacionalidad colombiana y se identificó como Marco Muñoz Castilla, de 24 años de edad. Los menores se encontraban en aparente estado de ebriedad, encontrándose en las habitaciones latas de cerveza vacías, por lo que se solicitó apoyo de efectivos policiales en el lugar, siendo trasladados a la comisaría para la entrega a sus progenitores.